Agrupaciones protectoras de animales llevarán a cabo una campaña de esterilización de mascotas a bajo costo en esta ciudad como parte de los esfuerzos para reducir el número de perritos que están en las calles, indicó el dirigente de Toda Vida es Importante, Rafael Rivero Aburto. Señaló que desafortunadamente, a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, se incrementó de manera alarmante la población de animalitos que fueron sacados de sus hogares y abandonados a su suerte. Destacó que en muchas ocasiones familias irresponsables como regalo adquieren un cachorro y cuando éste crece simplemente lo echan a las calles y es cuando se comienzan a generar los problemas. En un principio todo mundo le presta atención al perrito, pero cuando ven la responsabilidad que esto implica, porque deben darle cuidados, lo abandonan y es como se generan los problemas de sobrepoblación expuso. Destacó que desafortunadamente son contadas las campañas de esterilización gratuitas o bien a bajo costo que llevan a cabo las autoridades. ¿Por qué? Porque es muy importante esterilizar a las mascotas. Esto ayuda a que los animales reduzcan más de 40 enfermedades. Entre ellos puede ser el cáncer, el TBT, que regularmente como ustedes pueden percibir en muchas calles de la ciudad hay muchos animalitos que luego sus partes íntimas están inflamadas. Ahí podría ser el TBT y esto es contagio. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. 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 Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.